ok bienvenidos a este análisis de inicio de semana de forex vamos a ver el par de la libre esterlina con el yen japonés vamos también a ver el dólar americano el dólar canadiense vamos a ver el dólar americano franco suizo podemos ver euro dólar y bueno por ahora es bitcoin también empezamos con él la libre esterlina y en japonés en el marco de tiempo mensual estamos aquí en el mes podemos notar que el mercado acá venían una tendencia principal bajista acá venía el mercado venía una tendencia principal bajista pero que a nivel de cierres de vela el mercado también venía respetando a partir de este punto esto fue la pandemia específicamente exacto pudiéramos decir que él venía respetando esto acá si lo hago a topes de mechas considerando que esto fue una vela un poco bueno completamente irregular porque fue el de la pandemia pues el mercado hizo esto y acaba de hacer una especie de quiebre debajo de la trend line y pudiéramos decir que está preparándose si no si no para un rey test pues entonces para una continuación de la caída este nivel de acá se ve que es un nivel fuerte esto de acá se ve que es un nivel fuerte se pudiera marcar acá quizá como rojo que se note y este nivel es lo que le llaman zonas de oferta y demanda normalmente fíjense como en octubre de 2016 el precio desde acá hizo hizo este rebote y subió todo esto hasta el 2018 2018 pues entonces hizo esta corrección hasta el 2019 regresó al nivel y ya le iba en camino en lo que era enero 2020 a continuar pero obviamente se topó con la tren line y se lo ponemos así y de repente pues se devolvió febrero estaba haciendo esto y vamos a decir que ahí fue donde entró la pandemia entonces aprovechó y visitó de nuevo el nivel ahora mismo a nivel mensual eso es lo que tenemos si nos vamos al nivel del semanal entonces se va poniendo un poquito más clara la cosa aquí de hecho puedo ajustar mejor la tren line y hace ahora más sentido lo que se ve acá ahora se ve ahora se ve más limpio lo que sería el break y el ritest esto lo que se llama un quiebre y un toque o visita del quiebre el precio acaba de venir y quebró visitó si ahora le marcó este nivel nos damos cuenta que tenemos un nivel acá importante traigo desde el pasado y vemos acá hizo resistencia hizo una pequeña resistencia acá el aquí es un pequeño fake out pero aquí volvió de hecho aquí hizo resistencia también y ahora está debajo justamente del nivel vamos a ponerlo más finito ahí para que se note entonces esto esto fue un fake out del nivel esto es porque fue el quiebre y visitó acá también es porque ahí abajo hay otro pequeño nivel si se nota un pequeñito nivel ahí mirenlo ahí donde el precio había visitado y esto vino hizo ese toque acá pero realmente esto es lo que es lo que importa ahora que él ya le hizo el quiebre y el ritest para la continuación los niveles más probables probables serían esto que está acá verdad este nivel de acá vienen como hizo resistencia antes del quiebre y aquí hizo soporte aquí hizo soporte desde acá rebotó también para la continuación ahí hay un nivel intermedio seguro en el gran marco de tiempo diario de 4 no sabe mejor bueno de hecho esto es semanal todavía mejor aún un weekly estos niveles son semanales los marcó como negros también me puedo permitir poner esto un poquito más fin ahora esto lo pongo ahí al ras con ras bien mensual y semanal ahora tenemos estos niveles que están acá los más relevantes realmente serían estos este de acá este de acá este de acá y esto que está acá arriba en los más relevantes del weekly luego tenemos marco de tiempo diario bien en el marco de tiempo diario pues también tenemos el marco de tiempo diario tenemos entonces que el precio viene en descenso de una manera bien clara se ve tenemos ahora un descenso ya de aquí en adelante como ven tenemos un nivel muy 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 importante aquí en el cual el precio ahora está debajo visitándolo para una potencial caída ahora mismo nada apunta a una compra porque el precio ahora tendría que comerse este nivel que como vemos es un nivel relevante para el precio la semana empezó aquí abajo perdón aquí abajo y vino el visito lleno el gap en cuatro horas que se ve la semana está el inicio de la semana empezó aquí abajo vino y lleno el gap y yo pienso que desde acá las probabilidades por lo que se puede ver no por lo que yo siento ni nada simplemente lo que se puede ver es que las probabilidades nos dicen que cuando el precio ahora ya que está acá es muy probable que quiera una continuación de la caída porque porque en el gráfico diario no solamente viene descendiendo sino que la vela diaria última que se formó aunque fue alcista si vemos los extremos de la vela nos damos cuenta que hizo un lower low y un lower high o sea la vela ha venido el precio ha venido respetando la caída aún con todo y que esta vela fue alcista incluso ahora él decidió empezar aquí abajo las probabilidades del marco a nivel del marco de tiempo diario nos dicen de que el precio quiere caer verdad que quiere una continuación pero obviamente a nivel del marco del tiempo diario también queremos esperar a ver cómo termina esta vela pero empezó abajo de la zona eso es lo más importante empezó abajo de la zona o sea que tienen menos probabilidades de querer volver a entrar a este pedazo de acá arriba de hecho si uno fuese ya a colocar una entrada pues en cualquier lugar de estos yo tengo una entrada ya que entró en el mismo para que sepan actualmente en este instante yo tengo una entrada que está ya en break even por si acaso que entró exactamente en el toque de esta mecha y yo la tengo en break even si me la saca pues me la saco no hay problema pero en verdad si quieren que no se la dispare el stop loss el stop loss más sano vamos a decir sería encima de la última vela diaria o sea sería arriba de esta vela diaria o el más seguro de todo sería encima de esta mecha de acá déjenme ver algo cuando venía cayendo bueno es que está subió suficiente la verdad o sea en teoría en teoría deberíamos cubrirnos ahí arriba pero nos vamos en un marco de tiempo de cuatro horas y lo podemos poner arriba del último swing hay ya eso lo que podemos hacer ya sea de este o ya sea de este el más saludable sería arriba de este y ahí sería un buen stop los para el take profit take profit sería bueno tenemos dos niveles de take profit take profit uno sería este de acá en el marco de tiempo diario se ve el nivel de aquí que si yo lo pongo como diario sería algo así entonces el marco de tiempo diario tiene un nivel intermedio ahí que pudiera ser el tp1 con todo este fake out que hizo acá puede ser ahí un 2 r y el otro tp sería aquí debajo este sería el segundo tp bien ahora si yo creo que la weekly va a visitar o hacer el recorrido ya que visitó acá verá porque ya la weekly visitó este nivel entonces pero ya en el marco de tiempo semanal ya vemos que el precio se metió debajo de este nivel importante semanal entonces podemos aventurarnos a decir que ahora hay mucho ahora hay más probabilidades para una caída de una estructura semanal cuál es una estructura semanal un nivel importante sería este serían este en el medio de ello hay esto que está acá esto se pudiera marcar como una potencial visita del semanal que se puede también considerar para un swing se pudiera considerar esto para un swing o sea que incluso si hubiésemos si tuviéramos que partirlo en tres entradas uno pudiera poner una que visite acá a largo plazo pero a corto plazo esto sería vimos que en el diario alejar esto acá ahora que se note y tenemos esto y esto pudiera incluso bueno el potencial sería la mecha el nivel de esta mecha hasta acá pero yo creo que este sería el extremo de esto y si él pretende seguir cayendo en el proceso obviamente van a haber muchas correcciones esto es bien a largo plazo sería hasta acá ahora tenemos algo de por medio que sé que un evento muy importante por medio que son las elecciones de eeuu o sea que todos estos planes realmente no sirven de demasiado porque el mercado ahora va a estar muy volátil muy impredecible si no hubiese elecciones este sería el escenario que yo tuviera uno dos y tres verdad un 6 r casi un 3 r y un 2 r ese sería el escenario para si no hubiesen elecciones pero realmente ahora hay que ir observando el mercado y lo monitoreando con el tiempo y tenemos un área también de mucha de mucho ruido acá pero definitivamente esto sería una buena venta en esta zona en donde estamos ahora mismo nada más tendremos que esperar nos vamos al marco de tiempo de cuatro horas que el precio cree algún tipo de patrón de reverso acá lo curioso es que ya lo hizo en una hora lo hizo para el fin de semana se dan cuenta aquí aquí hizo un patrón de reverso y la semana arrancó aquí abajo vino y visitó aquí arriba la zona y estaríamos esperando ahora que en una hora esto cree otro patrón de reverso si quisieran la confirmación joyce yo entré con el toque y ya lo tengo break y ven pero si me dibuja otra confirmación de reverso acá pudiera aventurarme entonces a poner otra entrada por aquí abajo bien bien eso es la libre esterlina con el yen japonés es venta en lo que yo veo por lo menos recuerden que esto solamente son análisis de mercado yo no le estoy diciendo que hagan algo no lo hagan para mí si yo fuera a hacer una operación yo pondría ventas y tenemos un nivel importante ahí del diario no lo voy a marcar y básicamente si yo estuviera que si yo tuviera que tomar decisiones yo no tomaría nada que no sean ventas en este momento bien ahora seguimos con lo que sería el dólar canadiense dólar americano dólar canadiense volvemos al marco de tiempo mensual nos damos cuenta que este par ha estado vamos a decir que desde el 2015 lateralizando desde estos dos extremos pero en este pedazo ya a partir del 2018 él decidió que este era el nivel de soporte importante en la zona de 1.30 específicamente 1.30 se convierte un nivel bien clave para este par justamente lo visitamos recientemente y si se fijan o nos fijamos estamos rebotando a través de ese nivel de soporte clave entonces marcamos esto acá de éste la desde marzo que ya sabemos que la pandemia pues el precio ha venido cayendo corrigiendo porque curiosamente durante la pandemia esto subió este fue uno de los pares que subió con la pandemia y entonces se la ha pasado corriendo lo que ha sido el resto del año ahora mismo estamos un nivel clave a nivel semanal si tenemos que marcar esto acá tenemos un nivel bien importante en el semanal lo puedo poner aquí bien y a nivel semanal también tenemos otro nivel muy importante que lo vemos acá arriba es esto que está acá esos son dos niveles bien importante a nivel semanal tenemos un soporte importante tenemos una resistencia importante que si la tengo que extender un poquito fuera de ese ancho realmente se la ha pasado en eso aquí hizo todo lo de la pandemia corrigió y se metió de nuevo a esta banda considerando que este nivel ha sido tan importante entonces pudiéramos esperar una reacción acá arriba vámonos al diario entonces qué tipos de tendencias tenemos clara bueno tenemos ahora mismo un quiebre de tendencia que hizo el acá que se lo aprovechamos ya yo le gané esa compra de acá abajo se hizo aquí si nos fijamos tenemos una trend line semanal que el precio decidió romper yo romper yo marco las tendencias semanales en el marco de tiempo diario siempre tengo que aclarar lograr y básicamente vamos a bueno ya hizo el quiebre ya es el break ya es el retest y ya se fue si van a tomar la operación la operación se hubiese tenido que tomar a partir del día 26 de octubre y o aquí en el retest y entonces la operación era take profit 1 aquí take profit 2 aquí arriba justamente ahí y el stop loss debajo de esto ok el nivel de entrada si se busca de la manera de la siguiente manera se busca donde hay un nivel clave del marco de tiempo diario y efectivamente la confluencia miren qué bonita esa operación la confluencia les daba a ustedes la entrada tenían un nivel de soporte importante ven soporte varias veces muy fuerte y su resistencia también acá está en el marco de tiempo diario cuando quebró la train line semanal hizo este quiebre de acá y son rites entonces ahí mandaba la entrada y básicamente stop loss abajo de esto y tenía tp1 y tp2 tp1 acá donde vemos este nivel de acá y tp2 acá arriba a nivel diario se hubiesen sido los dos niveles de take profit para esa operación ahí se lo estoy dibujando para que vean qué bonito el vídeo explica dibuja ahora mismo estamos como ya ven en una zona importante de soporte y resistencia realmente lo podemos marcar aquí justamente ahí abajo que va entonces tiene que podemos ver aunque vámonos al de cuatro horas el precio ahora mismo está acaba de rebotar de acá pero está en una train line si tengo que bueno para mí esto que es cuatro horas excelente tenemos esto si dibujo desde acá y conecto acá que ya me ha dibujado dos velas alcistas de cuatro horas ya puedo conectar este punto con este además necesito dos puntos para conectar una train line y básicamente lo que tenemos ahora mismo es que él está descansando desde este nivel de soporte con la tren line a nivel de cuatro horas esto pareciera que está preparándose bien está preparándose para tener una reacción en este nivel si el precio si el precio empieza a confirmar un soporte acá en este pedazo pues entonces tienes más probabilidades de volver a visitar esta zona de acá arriba y hasta quebrar la nivel bien fuerte de ver bien fuerte pero pudiera quebrar ahora si se come esta tren line que yo acabo de tirar ahí esta tren line yo dije que era de cuatro horas o sea que esto no traen la en diaria ok si yo tengo esta tren en la en diaria si el precio se la come perdón y es muy probable entonces que haga lo siguiente estoy perdido aquí un momentito aquí brush es probable que creo que voy a estrenar el paz si él quiebra estos son los escenarios si llega aquí y confirma entonces es probable si confirma el soporte entonces nuestros próximos targets serían esto obviamente buscaríamos algún tipo de reacción tendríamos este target de acá pero si él quiebra debajo de esto es más probable entonces que desde este nivel él haga esto buscamos una reacción más o menos por acá o hasta incluso por acá y entonces buscaríamos a ver si es que él pretende volver a visitar esta zona esto se quedaría aquí hasta ahora bien eso seríamos esos serían los escenarios obviamente desde acá tenemos el potencial escenario si visita si decide quebrar este nivel todo es es una serie de sí y en inglés es una serie de condicionantes el trading es si el precio hace esto entonces tomamos equis decisión si hace lo otro tomamos la otra decisión si rebota si crea soporte acá nos vamos con una completa pequeña de aquí aquí si quiebra esta trenada obviamente para los day traders si quieren un swing pues entonces es mejor agarrarlo en el quiebre hace el quiebre acá esperamos en rites y entonces nos vamos con la venta la venta puede llegar acá como también puede llegar al weekly esos son los escenarios potenciales estos son los escenarios potenciales del dólar americano dólar canadiense bien ahora mismo no está lo bueno de este par es eso que dibuja tren lan bien bonita él tiene una tren la de acá abajo que también la podemos marcar como una buena referencia porque una trena insignificativa y es esta de acá la trena en el la respeto o sea que hay un potencial área de reacción esta sería una de él y ser nadie negra esto es una potencial área de reacción que si yo tuviera que ser más preciso esto sería algo de que el precio haga algo como esto esto y aquí en esta zona que hay una confluencia con este nivel ven aquí resistencia un nivel que ha hecho resistencia en el pasado y soporte en el pasado toda esta zona de ahí entonces puede ser que el precio haga algo acá puede ser lo que le dé la gana obviamente yo no tiene por qué ser hasta acá arriba incluso o interesante vamos a dibujar los potenciales escenarios sería algo así y esto pudiera ser algo como esto y de acá una reacción otra vez y después cada raza puede hacer eso o simplemente puede caerse de golpe el precio al final miren como aquí por ejemplo subió hizo la reacción en el nivel visitó acá y ahí es que estamos exactamente en este nivel estos son los escenarios de la del ives dica si dibujo el break en rites entonces esta sería la venta y desde acá hasta acá y después desde acá hasta acá como se quiera hacer a partir de ahí y lo mismo para el quiebre encima de esto encima de esto tiene algo muy 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 bueno el ives dica ya que tiene un nivel de lo que yo le llamo un nivel de mecha muy específico eso permite mucha precisión a la entrada aquí se puede hacer lo que le llamamos una entrada de continuación de que si se come esto por unos 45 pips de diferencia por encima se puede colocar una compra exactamente en este nivel si el precio quiebra por encima de específicamente vamos a decir siento vamos a decir 120 aquí 134 digo 1.34 285 entonces uno pudiera poner una compra potencial acá contra el nivel del rebote y esto se puede esto lo podemos buscar en el diario mírenlo hasta ahí es un nivel excelente que hay y bello perfecto hay un punto 68 y de hecho luego tenemos este de acá arriba se pueden dejar dos entradas una y dos una de 4 r 1.6 acá ya que tiene mucho potencial y es dica el tema sigue siendo lo mismo estamos en estamos en temporada de elecciones de eeuu así que todo esto se ve muy bonito pero la verdad es que los días de las elecciones yo diría que sería mejor observar el mercado y no tomar muchas decisiones justamente por lo que está pasando verdad bien kevin me pregunta que si se llenaría el gap del giletú me imagino que tú estás hablando de giletú si tiene muchas probabilidades de llenar el gap de hecho yo por eso lo puse break even porque tiene el seguro ya lo está llenando bueno ahí lo está llenando miren ya me sacó la operación la que yo tenía acá efectivamente giletú cada vez que empieza acá llena el gap en los web en los week en todos los fines de semana que él empieza con gap lo llena por eso yo puse esto de inmediato en break even porque yo prefiero que si él no se va a ir en esta porque obviamente no quiere decir que el 100% la vez se lo va a llenar de hecho mira él tiene que quebrar este pequeño nivel y llenarlo pero si las probabilidades ahora son mayores de que lo llene pero yo preferiría yo siempre me cubre en salud por ejemplo ya yo no perdí nada porque mis break even yo siempre lo pongo con un poquito de ganancia verdad yo lo tenía cómodo 12 pib debajo ya que me sacó la operación pero sigue la idea la idea sigue siendo venta ahora nada más hay que esperar el si uno quiere ser por lo seguro es para esperar que se haga algún tipo de patrón de reverso por acá la estructura está a favor de la venta bueno esa es mi entrada que tengo y ver si lo voy a explicar ahora y es de franco suizo bien eso es yo es dicat ya eso estamos re de acá esto es dólar americano dólar canadiense este el dólar americano franco suizo también está limpiecito limpiecito se me hizo muy fácil la operación yo había ganado esta ya yo había tomado una compra de aquí a aquí ya la cerré luego el mercado hizo esto y yo sé que se ven muchas líneas vamos a hacerlo un poquito más limpio para que lo entiendan vamos a empezar desde el mensual un franco suizo viene en una viene venía bajando todos estos meses pero acá se topó con un nivel bien importante lo ven acá un nivel importante en el mensual entonces tenemos un nivel importante en el mensual acá bien y visitó hizo esto ahora si nos fijamos bien esto es lo que le llamamos la señorita envolvente no sé si la reconocen esta vela de acá mensual es lo que se le llama la vela envolvente la vela envolvente es una de las velas que se considera más importante para tomar decisiones otra pregunta perdón en una tendencia de cuatro horas que temporalidad debemos esperar que quiebre en una tendencia de cuatro horas si la tren line es de cuatro horas quiere decir que tú la lanzaste en el marco de tiempo de una hora o sea que tú sería bueno esperar que una vela de una hora se vaya por arriba una vela de una hora cierre por encima de la tren line lo que vamos a ver vamos a verlo aquí cuatro horas si yo lo tengo cuatro horas quiere decir que por ejemplo esta de él si esta de él y si hay una vela que viene de cuatro horas me me vamos a quitar esto a quitar esto y vamos a quitar esto yo querría yo buscaría que esto déjame ver tengo aquí una herramienta de dibujo yo buscaría una vela negra que venga desde acá quizás está un poquito para acá vamos a buscarla un poquito más densa yo buscaría que esta vela negra por ponerte un ejemplo cierra aquí buscaría que entonces la próxima vela azul cierre pueda pueda cerrar acá en cualquier momento de eso pero de debajo de lo que sería la tren line ahora puede tirar una mecha incluso aquí si quiere puede hacer lo que él quiera con respecto a eso y a partir de ahí ya ya hay una buena entrada a la venta de a partir de ese instante si cierra debajo del nivel y debajo de la tren line hay una potencial buenísima entrada esa sería la primera entrada la segunda entrada sería con la vela dependiendo la dependiendo la hora de volumen si la próxima vela de cuatro horas en un horario de volumen es probable que se te vaya no te den mucho chance pero por ejemplo los otros la más perfecta de todas serían si ya entonces te dibuja algo como esto pero ya obviamente te perdiste todo eso de ahí de ahí de ese pedazo también puede ser que te dibuje algo como esto algo como que se devuelva también cuando esto ocurre claro eso a nivel del cuatro horas pero cuando tú viene a ver esto aquí por lo general también queremos lo siguiente si esta vela termina siendo algo como esto entonces lo que nosotros buscamos es si por ejemplo yo veo que esta vela hace algo como esto es probable que esta vela por ejemplo termine algo como así y me dibujé una mecha por ejemplo así por ponerle un ejemplo en por lo general en cuatro horas eso quiere decir que si tú te vas a una hora cuando tú ves esa mecha a veces tú lo que te encuentra es con un patrón de reverso bueno en una hora o en 30 minutos que te confirma la entrada aquí arriba entonces se ve todavía mucho mejor a veces en 15 minutos pero yo prefiero de media hora para arriba para ser sincero con los cuantos quiebres pero si hay gente que lo toma 15 minutos lo toma hasta 5 minutos a mí no me gusta tanto 5 pero el asunto es ese ya por ejemplo que me cierre hay una vela de 4 horas y sobre todo si me tiene una mecha bien larga así como esta o por lo general terminaría como el nivel de ésta ya un para mí un buen indicador de meter una venta aquí para mí y entonces el stop loss mío yo lo pondría justo aquí con arriba de esta mecha al stop loss y el take profit aquí abajo sería una idea de trade bien entonces limpio acá y continuó con el dios de el dólar franco suizo que la operación que yo tengo aquí adentro les decía es decir la replicó y replicó el análisis verdad ok tenemos este nivel semanal importantísimo también tenemos un nivel semanal acá que es donde le estoy apuntando que este nivel fue visitado por esta mecha de la pandemia y también fue visitado acá en esta subida que hizo él por poco dibuja en la semanal una envolvente pero no fue realmente un envolvente al final de la cuenta sin embargo si me voy al marco de tiempo diario en el marco de tiempo diario puedo empezar a marcar los niveles relevantes del diario lo interesante es que en el marco de tiempo diario él tengo esto yo estoy consciente de este bloqueo ok yo estoy consciente de él yo simplemente estoy apostándole a que no me va a sacar la operación yo la obtenía yo de hecho lo tenía ahí el tp pero como nada más tengo una entrada por lo general yo siempre tengo dos entradas la primera entrada yo lo hubiese sacado acá y la segunda la dejó correr porque es muy muy probable que aquí hay una reacción fuerte y que me devuelva el precio antes de continuar entonces yo lo tengo claro sin embargo bueno pues la voy a dejar correr y punto porque como quiere entre creo yo que con suficiente espacio abajo sin embargo aquí tengo estos niveles diarios ok tenemos este nivel de acá este nivel de acá y este que también es un semanal entonces cuando el precio hizo este quiebre acá tenemos esto bueno déjame ver si fue que yo lo exactamente en el diario tren line porque también tiene una tren la que subiera que quiero replicarle exactamente él yo tenía esta marcada ya la respeto no sé si la ven miren qué bonita se ve esa semanal no me recete el chart bien tenemos esta semanal y tenemos esta semanal acá bien el precio hizo hizo esta tren line creo que esta fue una de las compras que yo hice luego vino y visitó y quebró rites y volvió a la zona volvió a la zona de soporte importante ahora él ahora otra vez hizo el quiebre es muy probable que desde acá haya una reacción y de hecho puede ser que haya una reacción otra vez acá pero también puede ser que me haga esto mismo que hizo acá y de hecho si se si se come está bueno aquí tiene de camino esto que viene subiendo por lo general este tipo de train line también generan reacción en el precio más arriba pueden hacer pueden hacer los ejercicios se van a dar cuenta que tiende a hacer ese tipo de cosas es como todo esto a cada vez si yo tirara una trena en la casa se van a dar cuenta que aquí hizo esto hizo el quiebre rites se fue continuó esta que venía subiendo cuando venía bajando hizo el quiebre rites y llegó aquí entonces todo ese tipo de cosas el precio tiende a respetar estas trenes de la misma manera yo esperaría claro el aquí respeto que me sirvió me gustó que él aquí hay una pequeña un pequeño nivel marcar con una línea para que hay un daily que él me lo respeto y por eso me siento un poquito confiado de que me pueda dar el chance de quizás continuar por eso tengo la entrada como ustedes pueden ver la entrada yo la hice acá abajo esa entrada fue en un nivel de cuatro horas y fue una entrada de continuación déjenme enseñarles cómo se ve eso se ve en cuatro horas acá ahí miren ese nivel que está ahí en un nivel de cuatro horas esto que está acá yo los marcó verde yo entre eso es lo que yo le llamo entradas de continuación yo dije bueno si él se come porque a nivel de cuatro horas él tenía un nivel de soporte relevante acá el precio hizo esta consolidación hizo esa resistencia rebotó desde otro nivel de cuatro horas que también este que está acá yo sé que no quiero llenarlo de líneas para que hay un nivel de cuatro horas cuando yo vi que él hizo este rebote de acá entonces yo me percate que esto lo hizo en la hora de nueva york ok y por eso yo me atreve a poner la continuación depende de la sesión en la que uno está para tomar ciertas decisiones yo como la sesión de nueva york esta vela es la esta vela es la que empieza a las cinco de la mañana y termina a las nueve de la mañana de la hora de nueva york 9 por lo general es una vela de volumen y la que empieza a las nueve es la vela de todo lo que le llamamos el push de nueva york por lo general la vela que empieza a las nueve que es ésta tiende a hacer esto tiende a quebrar niveles importantes entonces si es que lo va a quebrar entonces por eso yo me atreví a colocar una compra en el quiebre de este nivel y acá porque yo dije si él se lo va a comer ahora en nueva york eso fue cuando ocurrió en ese momento el 29 de octubre entonces es muy probable que él continúe hasta acá ese fue mi escenario número uno con el stop loss abajo de esto está en mi escenario número uno pero ahora estoy viendo a ver si me atrevo a dejarla correr hasta potencialmente llegar hasta acá arriba la verdad es que ahí es donde yo quizá debía haber puesto dos entradas no solamente una porque aquí ya yo hubiese cerrado una y hubiese dejado la otra correr pero bueno ahí está ahí está el asunto es la explicación del dólar americano franco suizo básicamente estamos en un nivel de cuatro horas y un rebote él está ahora a punto de toparse con esta zona de cuatro horas también él ya llegó de hecho porque si ustedes si vemos esta mecha estas mechas que están aquí que llegaron hasta aquí hasta aquí toda esta profundidad quiere decir que toda esta zona entera ya es parte de la reacción del nivel o sea que si yo que si hubiese querido por ejemplo asegurar ganancias yo pudiera estar considerando ya haberlo hecho ahí y simplemente me llevo 1.42 en esa y dejó la otra correr bien el este par me gusta al igual que ven que lo tengo en los top 3 porque lo tengo en verde porque estos principalmente estos dos dibujan bien bonito las trenes y respetan bien las trenes y reaccionan muy bonito con las trenes ok estos son bueno esto es todo yo creo que lo podemos dejar hasta acá luego haré uno del bitcoin y el bitcoin está a un nivel muy importante ahora mismo sin embargo bueno también podemos hacer bitcoin de un pronto para para dejarles como porque es una moneda es un una cripte la cripto moneda principal el bitcoin tiene algo interesante y es que llegó a un nivel que histórico que no había llegado desde hacía un poco más de un año hoy bueno hoy llegó hace dos días a 14.000 eso es clave ahora mismo yo espero una pequeña caída del bitcoin por eso tengo ya una venta colocada que la entre en el pico yo estoy esperando que me haga otra formación para hacer otra entrada pero yo entré ya en el meta trader en este toque de acá estábamos de hecho preparándonos para la grabación cuando decidí tomar la decisión la tome aquí la decisión como se dan cuenta hizo un quiebre de un pan de un canal paralelo realmente este nivel es importantísimo yo lo tengo claro pero estoy esperando una que tengo esa entradita y de hecho déjeme ver yo creo que ya lo voy a poner requieren mientras estoy grabando bueno lo voy a dar un poquito más despacio a que se mueva pero yo pienso que él le toca una pequeña corrección una corrección el tp hasta acá sería el primero hasta acá perdón y la segunda potencial puede ser hasta acá abajo mientras tanto estoy esperando que él me dibuja algo un poquito más limpio para ver si colocó la segunda entrada eso ahí es donde yo les digo que yo puedo primero lo hay bueno justamente menos lo hay este es el daily mira en una hora hizo el break hizo el grites entonces inmediatamente por ejemplo una segunda entrada potencial puede ser al quiebre de esta mecha de este toque de acá abajo y eso pudiera ser ya como a nivel de continuación o sea que una segunda entrada para mi potencial puede ser cuando se termine de comer el nivel de esta mecha que fue un toque porque porque si nos damos si le damos para atrás la última vez que él tocó o incluso de este nivel de acá abajo porque ya eso consideraría un quiebre de una zona si tuviera que dibujar la zona déjame ver en cuatro horas exactamente en cuatro horas tenemos una zona sé que me fui al gráfico negro pero volveremos volveremos al blanco ahora menos la y la verde inmediatamente se coma esta zona verde luego del quiebre de este canal paralelo entonces tiene más probabilidades de que haga lo que yo decía y de que llegue bueno primero acá y de que llegue luego acá o sea que hay una vez se coma esta zona yo pudiera ya movilizar esto acá con estos los hay que son uno a uno éste tiene también es potencialmente está en tp pero yo pienso que es probable que el corrija un poquito más agresivamente eso lo vamos a ver según avancemos ahora mismo lo más importante es siempre ir movilizando sobre todo en estos días que hay tanta volatilidad y va a estar todavía peor aún los próximos días de esta semana y poniéndolos las entradas break even tan pronto se pueda por ejemplo esa entrada esa entrada de acá ya la que yo tengo aquí arriba ya ahora mismo desde que hacemos unos cuantos pips de precios se mueve un poquito más entonces yo voy a poner sobre aquí ven y si me saca me saca y si continúa continúa pero proteger el capital porque la volatilidad no está perdonando a nadie ni lo va a perdonar mucho menos en estos días de elecciones bueno vamos a ver el vamos a terminar con este análisis acá bitcoin mira lo hay nivel importantísimo recién quebrado este nivel la última vez fue el junio del 2019 ya lo quebró lo quebró y se le fue un poquito por arriba ahora está haciendo esto lo que yo le decía la corrección que yo pienso que puede hacer es hasta acá ven y yo les digo el mes y se ve acá no lo hay hasta acá ven porque aquí estas mechas en el pasado habían visitado este nivel weekly y en el nivel y este también nivel fue este nivel pero fue importante y él desde acá nunca ha creado ninguna vela del semanal bajista hasta comerse el nivel es probable que él tiene una mecha de liquidez hasta acá abajo y antes de continuar entonces aunque yo sé que ya estamos arriba del nivel semanal pero si se fijan no eso nunca impidió que el bico en visitar a el nivel anterior porque el bico en tiene esa peculiaridad entonces bueno miren lo hay perdón y me fui allí pero miren miren el rechazo de y de nuevo eso es la belleza de ese nivel de ahí por eso yo tenía esa entrada ahí y ahora si él me dibuja un patrón por seco volvió al jay pero si me dibujo un patrón de de reverso por acá entonces considero la otra entrada bien terminamos con el vamos a terminar con el bitcoin y acabamos con este análisis del mercado tenemos gente este nivel semanal acá súper importante y tenemos un nivel importante de semanal acá tenemos otro nivel importante acá si lo ven y este nivel fue tocado ahí con esa mecha todo esto acá y tenemos todo esto acá que ya no es tan relevante pero hay que pero lo ponemos ahora mismo lo que estamos esperando que ocurra es que el precio y bueno y si tuviera que marcar está aquí lo pues lo marcamos tenemos esto y tenemos esto es probable si yo tiro esta tren line primero se va a ver lo siguiente claramente esa tren line es lo que yo le llamo una tren line mensual porque la tiene en el semanal esto yo lo ignoro porque esto fue la pandemia se me lo puedo ignorar eso fue muy irregular eso fue un evento lo que le llaman un cisne negro luego tenemos otro canal potencial hay un potencial canal paralelo en todo esto que más o menos lo estoy viendo por aquí lo ven hay un canal paralelo aquí hizo rechazo aquí hizo soporte aquí hizo rechazo continuó y luego llegó por acá por eso yo pienso que es muy probable que de acá hay algún tipo de rechazo por eso lo vamos a ver cómo termina pronto vamos a ver cómo reaccionar ahora en este nivel entonces tenemos también en el daily que el precio ha venido formando esta estructura si yo tuviese que marcarle las de tirar una tren desde el momento en el que él decidió empezar a subir realmente acá que fue cuando él hizo este quiebre de este nivel de este nivel vamos a marcar el nivel primero tenemos este nivel acá ese nivel era un nivel diario y el precio por fin decidió comerse a nivel rites y continuó que pasa desde ese momento desde ese momento desde el momento que hizo esto él no ha vuelto a hacer ninguna corrección entonces por lo general cuando toca a un nivel tan irrelevante miren incluso hace confluencia con lo que sería el canal que yo acabo de tirar paralelo a un nivel tan importante como 14.000 aquí yo por lo general ocurren lo que le llaman los celos celos como ventas masivas es probable que haya algún tipo de corrección primer target sería de aquí a aquí si yo tuviera que irme verdad por por lo seguro por lo seguro el primer target sería acá 1.66 el segundo target de la corrección sería aquí abajo bien eso sería el celos potencial que se pudiera estar dibujando con todo esto y pero pero observando si realmente no está nada mal que el precio está alcista ok que estos son counter trends y eso son eso es importante de notarlo que es los counter trend las contra tendencias tienen menos probabilidades que las operaciones a favor de la tendencia dígase cuando el precio decida corregir hasta donde decida corregir lo mejor sería esperar y cuando por ejemplo él llegue acá o llega a donde sea que él pretende llegar entonces uno buscar la compra esas operaciones siempre van a tener mayor calidad es probable que si yo marco esto como lo estoy marcando acá fíjense que de acá acá el respeto esa trend line y después se fue con muchísimo impulso hasta llegar allá qué pasa que como esa trend line es semanal esta que está acá esta que está acá es semanal es probable que esto que yo estoy diciendo si se ve ok es probable que tiene buena probabilidad de que tú si visite luego de este nivel visita este nivel de acá y que más o menos por esta zona yéndose un poquito más de lado según pasen los días de noviembre veamos algún tipo de reacción o acá o incluso aquí abajo y entonces donde empezamos a ver algún tipo de patrón de reverso se pudiera presentar una buena entrada de compra estos son esto sería un counter trend contra tendencia y luego tendríamos lo que sería buscar la reacción de los niveles para una compra en el bitcoin bueno eso es todo eso es todo el análisis del mercado no tomé suficiente tiempo pero creo que vimos muy completo todo así que espero que esto les sea de provecho que nada y que recuerden que esto no es con la idea de que usted tomen decisiones en base a esto simplemente es compartiendo ideas y ustedes tienen también alguna idea de mercado la pueden compartir en los comentarios y decirnos qué tal les pareció y si creen que este análisis les sirvió y quisieran que compartamos más ideas como estos más sesiones de mercado más análisis de mercado de inicio de semana como este también me lo dejan saber para entonces bueno saber que entonces lo sigamos haciendo cada semana así que nos vemos en la próxima esto es yo en medina acá estoy en vivo de hecho con los miembros de la academia de con educación fx pero ahora mismo están en mute porque decidimos hacer este análisis de mercado para compartirlo con todos ustedes nos vemos en la próxima este yo en medina como les decía nos vemos hoy es domingo nos vemos el próximo domingo si dios quiere hasta la próxima